¿Qué piensan de los rivales? Y creo que nosotros nos hemos preparado y creo que también podemos jugarle de tú a tú. Coméntenos esa preparación que han tenido con el profesor Esteban, ¿qué conceptos les ha inculcado y cómo ha sido la preparación que han tenido en estos meses? Han sido entrenamientos bastante fuertes, todos los trabajos son bastante intensos, muy dinámicos y a él le gusta que marquemos bien y contragolpemos bastante. ¿Cuál es la sensación que tienen de esta experiencia, representar a la selección en un torneo oficial ya internacional? ¿Cuál es esa sensación que experimentan? Es muy bonito porque siento que a cualquiera le gustaría estar representando al país, y más en los Juegos Olímpicos, entonces creo que hay que aprovechar la oportunidad.